Y bueno, él va hoy a demostrar un poquito de lo que ha aprendido, es un instrumento muy difícil la flota dulce, los instrumentos de viento de por sí son demasiado difíciles, cuestan bastante y David ha mejorado mucho su sonido, ¿sí o no David? Sí. Mucho, ha mejorado mucho su sonido, al principio a él le costaba mucho sonar un sonido que fuera audible y que fuera bonito para escuchar, porque sonaba, pero él ya lo mejoró y entonces eso es un avance que él ha tenido y bueno, hoy va a hacer su primer pinino aquí tocando para ustedes la canción con mi martillo, lo dejo con David. Muy bien, esa es la presentación de David, siendo su pinino le quedó excelente, un aplauso a David de verdad, un aplauso para que todos se escuchen. David, ¿cómo te sentiste en esta experiencia? Tu primera experiencia tocando. Bien, 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 me alegro mucho. Bueno, hay un estudiante, el segundo estudiante es Eduardo, pero ahorita no se ha conectado, vamos a esperar que se conecte, pero vamos a seguir con la presentación, el debut internacional para ustedes, la estudiante Génesis Guerra. Génesis Guerra. Génesis Guerra tiene 15 años, ¿verdad Génesis? Génesis 17. Ah, 17. Génesis tiene 17 años y va a debilitarnos con una canción llamada Munchadus de el método de Leila Fletcher. Entonces, Génesis apenas tiene dos semanas dando clase aquí conmigo y bueno, hoy ella va a interpretar ese tema y espero que les guste. Ella se ha preparado bastante con este tema y bueno, bienvenida a Génesis, las pantallas son para ti. Génesis Guerra. Bueno, muy bonito, muy bonito te quedó tu canción, se notó el esfuerzo y el estudio que le has metido a tu canción y eso es lo importante, ¿no? Ahora vamos con la siguiente estudiante que es Darjelis Norse, ella nos va a interpretar el tema Los Cisnes en el Lago. ¿Cómo estás, Darjelis? Bienvenida. Buenas. Bueno, estamos aquí escuchando a Darjelis, pues puedes comenzar. Darjelis Norse, gracias. muy bien excelente un aplauso para arielis tema de los cines en el lago eduardo ya está por ahí esperando a eduardo bueno vamos a esperar a eduardo un poco más y bueno vamos a continuar bueno hoy como ya les comentaba es el término del primer nivel que culminan algunos otros estudiantes megan angarita en nuestra siguiente música que se va a presentar el día de hoy ella está terminando el nivel inicial ya está utilizando el método de john thompson que es un método para enseñarse del piano y bueno el método se llama enseñando mover a los deditos y entonces ella el día de hoy nos va a interpretar cinco canciones así que vamos con la primera canción como estas megan antes que todo cómo estás y venga va a tocar el buen rey wenceslao pero para ustedes yo voy a ser fuerte aplauso para megan con su primer tema el rey buen rey wenceslao es una canción de navidad inglesa ahora megan nos va a interpretar el tema melodía de la sinfonía sorpresa de joseph hayden con ustedes megan muy fuerte el aplauso muy bonito tema megan excelente vamos con el siguiente tema barquitos de papel megan ok vamos con el siguiente tema megan el tema es las mariposas y Muy bien, un fuerte abrazo para Megan Y su cuarto tema Ahora Megan viene el último tema Se llama Campanas de Escocia, es una antigua canción Escocesa, Megan la ha preparado Con mucho amor para ustedes Campanas de Escocia Excelente Megan, un fuerte aplauso Bueno, con esto Megan Ya ha culminado su primer nivel inicial Y ya a partir de esta semana Ella comienza el nivel 1A Y así que un fuerte aplauso para Megan Nuevamente Felicidades Y bueno, vamos ahora Con Sayang Sayang Está terminando el nivel 1A De piano, utilizando el método De John Thompson también Como se pudieron dar cuenta Genesis Está utilizando el método de Leila Fletcher Un método diferente al que han utilizado Las otras estudiantes Darjeli, Sayang, Megan Ellos están utilizando el método De John Thompson Pero Genesis está utilizando otro método Que lo estoy haciendo para complementar Y que ambos puedan entonces Ver Ver cuál es el más efectivo Aunque veo que los dos Los estudiantes se han lucido Con los dos métodos Entonces ahora vamos con Sayang Ella nos va a interpretar también Un tema de Beethoven Lo vamos a dejar para el final Sayang, ¿cómo estás? Bien, gracias Muy contento de verte aquí Entonces ahora vamos a tocar El primer tema Cancioncita de Primavera Con ustedes, Sayang ¡Gracias! 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 Muy fuerte el aplauso para Sayang No me escucho, no me escucho Fuerte el aplauso para Sayang Estaba muteado, estaba muteado Bueno, Sayang Acaba de llegar Eduardo Vamos a escuchar a Eduardo Para que entonces tú cierres Con tus últimos cuatro canciones Pues ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Bien Llegó Eduardo Un aplauso para Eduardo Que llegó Llegó, llegó Eduardo Eduardo Estamos en el... Perdón Ok, Eduardo Eduardo Él también está estudiando El método de Leila Fletcher Igual que Génesis Así que Eduardo Así que Eduardo nos va a deleitar ¿Listo Eduardo? ¿Ya estás listo? Sí Eduardo Nos va a tocar el tema Put and over Put and over Claro Eduardo Las cámaras son para ti Te escuchamos Gracias Muy bien Eduardo Un aplauso para Eduardo Un aplauso para Eduardo Con su corto tema Y eso es... Lo importante es que Los temas son cortos Pero los estudiantes Lo están haciendo Con mucho esmero Y se está demostrando Que ellos tienen El gusto de hacer música Para deletar a sus familias Y entretenerse ellos ¿No? Un fuerte aplauso Para Eduardo nuevamente Y bueno Escuchamos a Paty Muy contenta con Eduardo Me alegro Me alegro Seguimos con el siguiente tema Con Sayan Para finalizar Seguimos con Hojas caídas ¡Gracias! Excelente Un fuerte aplauso Para Sayan Este tema quedó Muy impresionante Muy impresionante Las cadencias Y las armonías Que tenía eso Bueno Vamos con Baile holandés Sayan Pues ¡Gracias! Fantástico Sayan Un fuerte aplauso Ahora vamos con El cuarto tema De Sayan Que se llama La coronación ¡Gracias! Fuerte el aplauso Para Sayan Con su cuarto tema Ahora Sayan Que tiene el último tema Sayan Que se llama Para Elisa De Louis Van Beethoven Este tema Megan Lo ha estado practicando Ella sola Solita en su casa Me dice Cuando nos conecto A la clase Profe Quiero que me escuche Esta canción Y ella toca Su versión De Para Elisa Así que ahora Vamos a escucharla De las manos De Sayan De la clase Publica De las manos De las manos Para Elisa Que se llama De las manos De las manos De las manos ¡Fuerte el aplauso para Sayan! Se está terminando el primer nivel de la la felicito mucho excelente Sayan el día de la sexta semana ya comienza el siguiente nivel y estoy muy contento de su avance y de todos mis estudiantes estoy muy contento Eduardo es un estudiante que a pesar de que Tamás tiene dos semanas también le da otras clases conmigo ha sido un estudiante que está ahí Genesis también en sus dos semanas ella me escribe, profesor, esto no me sale esto es así como es esto se le nota el interés de Ariel también me envía sus videos donde yo pueda escuchar sus avances y bueno, estoy muy contento de ser parte de aportar a su formación a su formación musical y ver su talento ¿no? Megan te felicito Megan muchas felicidades por tu logro tu primer nivel de piano ya ella está avanzando y Sayan también para que sepan lo que no saben Sayan es hija de una prima es como mi sobrinita y bueno estoy muy contento porque ella también está metiéndole bastante ímpetu a esto y bueno eso es lo que se quiere que todos podamos destacarnos y hacer esto que es maravilloso como es la música así que bueno vamos a despedirnos de cada uno David ¿cómo te sientes? ¿qué tal te pareció del todo? prende el micrófono David que está apagado bien me gustó mucho bueno David estuvo en el recital pasado y David me dijo yo quiero estar en este recital que viene entonces yo esa era su meta yo quiero tocar yo quiero tocar y aquí estuvo tocando Eduardo ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿te gustó recitar? ¿listo para la próxima que tú vas a tocar más canciones? sí listo Eduardo Génesis sí lista Génesis está lista ella también va con todo ¿y Darielis? también también va con todo eso me gusta Megan cuéntanos que quiero aprender más ah quiero aprender más eso me gusta eso muy bien Sayan tus palabras de despedida de verdad que es bastante divertido uno se entretiene simplemente es meterle práctica nada es tan fácil ha gustado bastante pero de verdad me gustan mucho y quiero seguir aprendiendo qué bien qué bueno algún padre que quiera hablar felicitar a los muchachos los micrófonos los micrófonos están abiertos para ustedes ¿quién es el primero que habla? bueno yo voy a hablar yo soy el papá de Sayan muy orgulloso de mi hija de todos los logros que ha tenido hasta la fecha ella todos los días prácticamente está dándole ahí al piano practicando fuerte para sus presentaciones gracias Alberto por esta oportunidad en este tiempo de cuarentena ha sido difícil mantener a los muchachos haciendo algo productivo todo no es solamente el celular las redes sociales también hay que meterle a otras cosas muy importantes en este caso la música a todos los otros estudiantes tuyos también felicidades a todos echen para adelante métanle ganas a esto de la música y felicidades ¿quién más? ¿quién más? gracias Jesús por acá el papá de Megan eh profe muy muy agradecido eh también pues agradezco a mi amiga Belisa que fue a través de ella que llegamos pues a encontrarte a ti eh un súper profesor y bueno mi hija que que le ha encantado le ha gustado eh sorprendido porque cada vez le llama mucho más la atención siempre escucho una canción y le dice papá ven busquemos las notas la melodía y bueno yo ahí medio le ayudo mira que con Elisa la hemos tratado de sacar ahí improvisadamente pero muy orgulloso de los logros de Megan y bueno espero que que aprendan mucho más y nos nos alejiste con sus canciones de la casa claro claro muchas gracias señor nosotros por acá también me alegro Pati de verdad que muchas gracias agradecidos porque Eduardo está avanzando bastante hoy un día de corredera pero gracias a Dios logramos llegar a tiempo y de verdad que muy agradecidos por el trabajo que está haciendo porque como bien decía el papá de los otros niños no todo es celular y la tecnología es buena siempre y cuando se utilice correctamente como usted lo está haciendo con este grupo de niños que de verdad se le agradece un mundo lo que hace gracias 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 está muy bueno porque se comparte entre todos y eso es muy bonito claro claro si es eso que se conozcan porque yo digo mis estudiantes por ello no se conocen por ahora se están viendo la cara eso es bueno David con su manito que le gusta siempre poner su manito en la clase gracias alguien más que sea hablar felicitar a los estudiantes ahora no veo a Estrella ¿qué pasó con Estrella? ¿quiere hablar? tiene pena la cámara Estrella tiene pena la cámara me extraña araña Estrella es la mamá de Darjeli Estrella trabajó conmigo cuando yo estuve en Citel trabajábamos de madrugada a las 12 de la noche 2 de la mañana y bueno ahí ella ella vio creo que fue un post de recital que hicimos la vez pasada y hay que yo quiero que mi hija es tú practique contigo y bueno aquí está Darjeli dando todo el 100% en sus clases ¿no? y bueno no queda más que agradecerles por su participación a todos estoy muy contento por ahí les voy a estar enviando a todos los estudiantes un certificadito para que lo impriman en su casa porque no podemos imprimir acá y enviárselo de participación en el recital y bueno nos vemos en la próxima que esperemos que sea dentro de a finales de julio por allá cuando ya los muchachos hayan terminado su nivel y los Megan y Sayan ya tienen otro nivel así que muy agradecido con ustedes y un fuerte aplauso para todos los estudiantes se prendan esos micrófonos que se quiten los aplausos ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno nos vemos pues ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao a todos! Gracias por participar ¡Chao! 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 ¡Chao!